Midrash, centro especializado en el tratamiento de adiciones. Las adiciones son una enfermedad tratable. En Midrash ofrecemos un tratamiento completo que ayudará al adicto, junto a su familia, a superar esta enfermedad. Utilizando técnicas y tratamientos especiales, así como asistencias psicológicas, médicas, psiquiátricas y consejería en adiciones. Ofrecemos tratamientos personales y grupales con terapeutas especialistas. Contamos con personal capacitado, amplias instalaciones, áreas verdes, alberca y lo principal, un trato digno y humano. Estamos a tus órdenes en el kilómetro 19.5 en la carretera libre Colima-Alcaraces, en Cuauhtémoc, Colima. Midrash, centro especializado en el tratamiento de adiciones.